El desempleo no es algo exclusivo de la situación de crisis que vivimos, aunque se haya agravado en los últimos meses lo cierto es que desde hace 19 años, colectivos sindicales y sociales vienen realizando una marcha por Esquerraldea. Hoy han presentado la decimonovena edición. Lo han hecho junto al monumento a las personas trabajadoras que se encuentra en la plaza del casco de Sestao. De ahí precisamente partirá el próximo sábado a las 12 del mediodía la protesta que recorrerá las principales calles de Baracaldo y Sestao. A lo largo de la misma se exigirá que los gastos militares sean destinados para ampliar la protección social. Con esta iniciativa, en definitiva, se quiere denunciar el actual desmantelamiento industrial y las situaciones de desempleo y pobreza que se producen en la comarca de la margen izquierda. Con esta movilización, se pretende denunciar las diferentes medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco y central. En la línea de recortar el gasto social y los derechos sociales, la nueva reforma laboral y el abaratamiento del despido, la disminución de los recursos destinados a la ley de dependencia, los recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales. Con todos estos recortes sociales, se pretende ahorrar 18.000 millones de euros y el gasto militar presupuestado para este año es de 20.500 millones de euros. 1.500 de ellos salen de la comunidad autónoma del País Vasco. La marcha está convocada por una veintena de colectivos de la comarca, secciones sindicales de empresas y sindicatos como ELA, LA, PESTE, ILAS, ESK, CGT y CNT. A lo largo de los próximos días, previo a la marcha, se realizarán diferentes actividades para denunciar los despidos en importantes empresas de la comarca, las altas tasas de desempleo, la precariedad laboral y las bolsas de pobreza existentes en la margen izquierda. La cruda situación que vive la margen izquierda es la siguiente. 51.000 hogares de la margen izquierda tienen dificultades para llegar a fin de mes. En los últimos dos años se ha incrementado en un 17% el número de familias pobres. 21.000 personas de la margen izquierda están en paro, lo que representa una tasa de paro del 22%. En un año que se ha incrementado en un 10%. 2.000 personas más han terminado en la calle. Precisamente porque todos esos trabajadores han terminado en la calle y porque otros, 42.000, aunque tienen trabajo, lo tienen en precario, 2.800 de ellos en las grandes superficies de la comarca por salarios de 500 euros al mes, estos colectivos demandan que los gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias en situación de exclusión social o de las desahuciadas 446 en el último año en la margen izquierda.